Wow, mi gente. Esta noticia me dio duro, de verdad, que todavía la estoy procesando, mi gente. Mi componente. Fallece mi componente, mi gente. Cuando yo viajaba a la República Dominicana, él era quien yo buscaba. Y siempre conmigo, nunca me dijo no. No me faltó el respeto, jamás. De madre, padre, ejemplares, trabajadores. Que en paz te alcance, mi hermano. Siempre te llevaremos presente. Fuerza para toda la familia, los quiero mucho. Toda la familia, toda la familia, mi gente. Moca, en especial Juan López, Los Tejadas está de luto, mi gente. Fallece Johan. Te quiero, manito, te quiero, te quiero mucho, mi gente. Lamentamos informarle que falleció el joven Johan José Cruz Tejada, oriando de Los Tejadas. Según nos informó, sufrió un paro cardíaco. Nos unimos al dolor, mi gente. Yo estoy ya full, full ya de malos momentos, malas noticias. Que se han ido mucho, mucho para mí. Que yo le tengo mucho, mucho aprecio y cariño. Tú me entiendes como Johan. Que siempre se portaron uno a con uno. Se te quiere de gratis, manito. Fuerza a toda la familia. Rest in peace, my brother. Sad, bro. Esto es bien triste, bien triste, bien triste. Se le quiere a todo, mi gente. Triste, moca de luto. Wow.